Estoy bajando del módulo lunar. Es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Aquí control de misión. Scott, tienes una llamada. ¿Aún sigues enfadado? No, hijo. Qué bien, porque creo que esta vez la he liado de verdad. Adiós, papá. Nos vemos en cuanto vuelva. Adiós, Mike. ¿De qué estás hablando? Abuelo, papá nos va a matar. No hay manera de parar esto. Ay, mi madre. ¿De verdad nos vamos a la luna? Sí, nos vamos a la luna.